El Parque Natural, Sierra de Cazorla, impresiona al visitante por su relieve escalpado. Paredes rocosas de gran altura que se entremezclan con profundos valles de pinos. El agua es otro de los elementos protagonistas de este espacio natural, el de mayor superficie protegida de España. La extensa red hidráulica existente permite no solo disfrutar de una gran variedad de flora y fauna, sino también realizar numerosas actividades. Un paseo en canoa por el embalse del tranco y senderismo junto a los numerosos ríos. Este espacio natural es conocido además por su tradición cinejética. Otro atractivo del lugar son sus plantas y animales, fáciles de ver en el espacio. En lo alto de los roquedos se puede contemplar el buitre leonado. Al adentrarse en su interior, el visitante descubrirá bosques de pinos laricios, negrales o carrascos, salpicados de encinas, robles y áceres. El Parque Natural, Sierra de Cazorla, es algo más que naturaleza. La historia de este parque también está ligada a la explotación de la madera, de ahí que fuera declarada como provincia marítima. Declarado Reserva de la Biosfera por su belleza paisajística y riqueza biológica, que unida al patrimonio cultural de la zona, hacen de este entorno uno de los más visitados de España. Esta comarca conforma una geografía salvaje de gran valor ecológico. Un paisaje natural, donde el viajero se adentra en esta comarca por donde campean especies protegidas como el jabalí, el muflón, el ciervo y la cabra hispánica. Toda esta belleza paisajística y riqueza biológica se unen al patrimonio cultural que existe en la zona, haciendo de ella una de las más visitadas de toda España. Descubre aquí todo lo que puede ofrecerte la Sierra de Cazorla. En las zonas más húmedas podemos encontrar milenarios tejos y ejemplares de acebos, ambos escasísimos en Andalucía. No nos podemos olvidar la cámara de foto o de vídeo para poder inmortalizar tanta belleza. El Guadalquivir discurre por un ancho y profundo valle, mientras que sus afluentes le tallan lateralmente sorprendentes barrancos de paredes verticales o cerradas, como la de Elías en el curso del Borosa. Estos ríos, destacados a fuentes del Guadalquivir en sus primeros pasos, se les unen numerosos arroyos y pequeños riachuelos de aguas vírgenes y puras, constituyendo uno de los principales nudos hidrográficos de la península ibérica. Los amantes de la pesca podrán disfrutar de su afición favorita. El recorrido de estos itinerarios permite no sólo recorrer una gran diversidad de paisajes, sino también disfrutar del senderismo. También podrán disfrutar de la diversidad del paisaje y de la extraordinaria fauna y flora. Todo esto, en su conjunto, hacen de este espacio un lugar ideal para descansar en cualquier época del año. Entre bosques, roquedales y agua embalsada, las sierras de Cazorla limita una continua geológica de impresionante belleza. Música 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 La presencia de los animales La presencia de los animales salvajes es siempre imprevisible. En ningún lugar, ni en ningún momento, se puede asegurar que va a haber avistamientos. La ardilla popular, ágil y simpático roedor que desarrolla su vida de modo fundamental en los árboles, con hábitos diurnos y que está activo durante todo el año, se nutren de semillas, generalmente de las de los abetos. Generalmente, para ver grandes herbívoros, hay que aprovechar las primeras y últimas horas del día. Sin embargo, las grandes rapaces se hacen más visibles durante las horas centrales del día, ya que aprovechan las cálidas corrientes térmicas para el vuelo. El zorro habita en una madriguera pero no permanece en ella mucho tiempo. Tiene un olfato muy fino y un excelente oído. Pese a su desconfianza, el zorro se muestra a veces distraído y se deja sorprender en pleno día fuera de su madriguera. Pese a su desconfianza, el zorro se muestra a veces distraído. El Guadalquivir labró este cañón profundo. Cuando este arroyo se asoma a la garganta forma la espectacular cascada de linarejos, que tras pararse en algunas pozas, se une al Guadalquivir para descender hasta el valle. Gracias. 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 Gracias.